Seguimos con mucho más de Chica al Día y es momento de hablarles de Aguacate Express en Logistics porque Aguacate Express cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de logística y envío de mercancía. Hacemos de su envío algo valioso para nosotros y placentero para usted de manera que vuelvan cada vez que tengan que realizar un envío. Es por eso que en Aguacate Express estamos creciendo de una manera ordenada y es así que ahora nos hemos mudado a una nueva sede para atender a todos nuestros clientes y asociados. Crecemos para prestarles un mayor y mejor servicio. No se embarque con transportistas de carga internacional piratas que dicen llevar sus paquetes y carga desde el origen hasta el destino final y no le cumplen porque son piratas. Tome bien nota de todos nuestros teléfonos que son 786-374-8962, 786-448-4225. Además que ahora para beneplácito de todos nuestros clientes tenemos representación en la costa este de los Estados Unidos, New York, New Jersey y Philadelphia. Les cuento que en Aguacate Express hacemos todo tipo de operación logística de recepción, manejo, clasificación, reembalaje, posteo, ubicación arancelaria, declaración de exportación, llenado de contenedores y despacho puerto para embarque para su destino final. Recuerde que continuamos con nuestra promoción solidaria. Cuando se traiga tres cajas para envío, una le sale totalmente gratis. En Aguacate Express usted envía más y paga menos. Ahora sí, como todos los miércoles, ya gracias a la tecnología y también directamente desde Chile como nuestro invitado anterior, tenemos a una de las secciones más esperadas por todos ustedes, a nuestro querido Andy Salandi. Porque esta semana mi querido Andy estuvo muy movida, todos los venezolanos estamos atentos a todos esos audios que han rodado por las redes sociales y que solo tú puedes analizar. Buenos días Andy. Muy buenos días Kerli y de verdad que sí estoy sorprendido de todo lo que ha ocurrido esta semana, de esos audios que quiere hacer el régimen, porque quiere corroborar. Y bueno, vamos a hacerte un piropo, estás bellísima el día de hoy. Gracias, gracias, gracias mi querido Andy. Arrancamos entonces con... Carla, no sé qué haces con mi vida, te lo juro, me quiero matar, marica, llámame, como es la madre, te lo digo en verdad, llámame. Andy, este caso fue muy sonado en las redes sociales, de hecho muchos analistas al igual que tú lo postearon en sus redes, también tuvimos a Alberto Barrada Psicovivir haciéndonos un análisis del hombre maltratador y que muchas veces las mujeres no captamos las señales cuando tenemos a nuestro enemigo viviendo con nosotros. Pero ahora bien, yo quiero que tú analices este caso, se parece muchísimo al caso que yo posteé en mis redes sociales de los famosos padres que lloraban por la pérdida de su hijo, que al final resultaron ser los asesinos del bebé. Vamos a ver entonces el análisis de este caso, si realmente este hombre es manipulador, estaba fingiendo todo en este show que armó. Sí, Karen, primero que todo quiero felicitar que haya estado Psicovivir porque sabemos lo excelente que es como psicólogo y toda la opinión profesional que puede dar y ciertamente en el tema comunicacional es bastante lamentable que yo te voy a decir que antes de analizarlo, yo quiero dar un mensaje de que verdad los padres tenemos que trabajar, la familia tiene que trabajar en educar a las hijas para que aprendan a identificar este tipo de lenguaje y este tipo de psicópata o sociópata, porque realmente es un tipo de comportamiento que hay que enseñar. ¿Qué pasa y qué ocurre? ¿Qué es importante tú como ser humano para poder darte cuenta que está ocurriendo? Las señales de drama, las señales de dolor, cuando no hay microexpresiones en el rostro, no se moviliza absolutamente casi, es casi nada lo que se moviliza en el rostro, la persona no está sintiendo ningún dolor. Empieza a emitir sonidos y a hacer palabras para que el cerebro reaccione y de esa manera la mujer lastimosamente, quizás por amor también, obviamente, moviliza sus sensaciones y cree en ese tipo de lenguaje. Pero realmente es lamentable ver cómo hace la manipulación completa y esto termina en un femicidio que para mí es bastante doloroso porque yo siempre he trabajado con muchísimas mujeres en que aprendan a leer, a identificar este tipo de comportamiento tan antisocial y poco humano que puede ocurrir en el hombre. Cuando el victimario toma un arma para manipular, no hace este tipo de videos, no te amenaza con que se va a matar, el que se va a quitar la vida se la quita y ya. Eso es correcto y eso es muy importante que lo entiendan. O sea, una amenaza de que me voy a quitar la vida no quiere decir que la persona lo va a hacer, el que se la va a quitar se la quita y ya. Ahora que vemos que además que hay un drama y un dolor, viene el arma, el arma al frente de la cámara. Es una imagen bastante fuerte que obviamente hace un efecto, como te dije anterior y te pude haber dicho que el amor mueve a la mujer indiscutiblemente y si la mujer ama a este hombre o amó a este hombre, como ya sabemos, pues obviamente va a reaccionar a ese tipo de lenguaje. Lo que es importante es darnos cuenta que no hay microexpresiones, no hay dolor, no hay drama. O sea, hay drama, pero no hay lágrimas. Y que todo el rostro tienes un efecto de apertura y cierre de pupilas, que eso en el oratorio nos habla que es un deseo de atracción, de atraer, no realmente de sufrimiento. Y es un tema muy delicado y que realmente estoy muy contento que las redes sociales estén hablando, que los medios de comunicación lo estén tocando, porque muchísimas mujeres han sufrido de femicidio, han sufrido de maltrato y ha sido por no lograr identificar este tipo de perfil de sociópata o psicópata que puede lastimar tanto a una sociedad. Así es. Vamos con el próximo material. El esquema de estos tres niveles, de los siete días que terminan hoy, ha sido bastante exitoso. Se demuestra la pertinencia del esquema. Y dentro de una semana... Bueno, Kerli, yo te voy a decir una cosa que yo la verdad que estoy impresionado por el lenguaje que está teniendo el régimen y en este caso Nicolás Maduro, porque ya hemos hablado de reiteradas oportunidades de que están un poco perdidos de control, que no saben cómo manejar la situación. Pero fíjate que cuando empieza a hablar de la palabra flexibilización, que va a flexibilizar inmediatamente ese movimiento de acorralar, de sostener, de controlar. Y eso es una señal muy importante de que realmente eso no va a ocurrir. Kerli, y esto lo voy a decir muy responsablemente, el régimen está buscando hacer un lenguaje para un mensaje internacional, para que el mundo piense que en Venezuela va a empezar un proceso de flexibilización y sabemos que si eso ocurre, un país entra en fase dos o fase tres del coronavirus. Pero el lenguaje corporal es mucho más poderoso y nos damos cuenta que realmente no va a haber un momento de flexibilización, sino de acorralar más. Incluso cuando dijo, hemos sacrificado mucho, igual Kerli busca la manera de controlar. Y repito, está siendo un lenguaje verbal para que el mundo crea que Venezuela está mejor, pero dentro de Venezuela todos sabemos que la situación médica, la situación de salud, de proveer al país la calidad médica frente al COVID-19 es imposible. Además, no sé si tú has visto el cambio desde que hemos empezado a analizar a estos personeros del desgobierno, en este caso a Nicolás Maduro. Han sido como más precisos a la hora de dar la información al pueblo. Están cuidando de que uno, ya que sabe el lenguaje corporal, vea de que están mintiendo. Yo siempre he dicho que nos están viendo, chicas al día, están viendo el programa en la mañana. Maduro cuidó la mano de los dedos, trató de hacer la flexibilización. Ya no los presiona tanto. Ya no los presiona tanto, ya cuida mucho más el movimiento. Pero siempre, lo bueno de la neuratura es que siempre hay filtraciones comunicacionales y vemos que ellos están hablando de flexibilizar, pero el lenguaje corporal nos habla de acorralar. Hacemos una pausa, mi querido Andy. Al regreso, más material para analizar. Ya venimos. ¡Gracias!